Hola amigas y amigos y amigues que nos siguen en nuestras redes de El Galpón Espacio, les queremos presentar este espacio que hemos llamado Pastillas de Performance, Pedagogías en Arte Acción. Nosotras entendemos la performance o el arte acción como una serie de prácticas diversas y complejas que tienen su centralidad en la acción, el tiempo, el espacio como principales elementos, así como sus múltiples formas de relacionarse con el público. En esta oportunidad les vamos a presentar una acción colectiva. Mari Carmen, cuéntanos un poquito sobre eso. Hoy vamos a hablar de Marea Roja, que es una acción colectiva y colaborativa de mujeres generada por el impulso creador de mujeres artistas, gestoras, activistas, ciudadanas comprometidas con las problemáticas de su contexto. El 9 de noviembre del 2020 se produjo un golpe de Estado en el Perú que todos recordamos, cuyas fuerzas golpistas surgieron del Congreso. Ese mismo día, por la noche, nos comunicamos las artivistas que venimos trabajando en la lucha por los derechos ciudadanos desde nuestros colectivos artísticos autónomos, el Guarmicuna Raimi, Collera Red y Uyashkani. Nos encontraríamos al día siguiente con la tarea de pensar y diseñar una respuesta simbólica desde el arte a la crisis política que crecía en cada hora que pasaba. Nos cuenta la propia Ana Correa. Fue así que esta caminata, marcha, dancística fue formando una energía colectiva femenina que se empoderó en el contexto de las luchas de noviembre y continúa saliendo a las calles desde las urgencias ciudadanas cotidianas. Vestidas con faldas rojas y blusas blancas encarnan a las matrias contemporáneas. El rojo es también el símbolo del poder, la acción, la vitalidad, la pasión, así como el coraje y la sangre derramada en las luchas libertarias. Esta marcha caminata termina danzando en círculo con la motivación interna del Taki Onhoi, el movimiento de resistencia anticolonial cuya característica principal fue la danza en las huacas sagradas y el abandono de todo aquello que había sido traído por el colonizador. Con esta acción feminista y ciudadana cerramos pastillas de performance, recordando la acción transformadora del arte y el compromiso y mirada crítica de sus ejecutantes. Los y las invitamos a seguir investigando sobre el arte acción desde sus múltiples posibilidades y expresiones. Gracias. Síganos en nuestras redes. Gracias. 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 Gracias.